Se queja de los políticos profesionales y a mí me gustaría que hubiera más políticos profesionales. Yo creo que lo ideal es que haya una combinación de gente que proviene del sector privado, que traiga las mejores prácticas de aquello a lo que se ha dedicado, da igual que sea un abogado, un economista, un consultor inmobiliario, un fontanero, un panadero, un pescador. Pero que traiga la cosa pública, que traiga la experiencia de la realidad, combinado con gente que sea profesional del sector público. Y vamos a dejarnos de tantas historias ideológicas y vamos a hacer que funcione. Yo animaría mucho a que gente profesional del sector privado dedicara un tiempo de su vida a esto, no digo al Congreso, digo a la función pública. Pero sé que lo que suena bien a priori acaba siendo un mecanismo que impide la entrada de profesionales al sector porque saben que luego van a tener muy difícil la vuelta al mercado. No porque no les quieran contratar, sino porque no pueden. Luego, ¿qué es lo que produce? Que solo o que especialmente se dediquen a esto los que están en el mundo del funcionario público.